Les cuento que los equipos de Melec y Corinthians se siguen preparando para la disputa del primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se va a realizar hoy, precisamente en el Estadio Capital. Con la consigna de ganar y no recibir goles, se prepara el Melec, que este miércoles sigue con el sueño de llegar a una final de Copa Libertadores de América. En instancias de octavos de final, le toca enfrentar al siempre difícil Corinthians, pero tienen la experiencia de ver eliminado al Flamengo. Un rival muy difícil, tiene todos sus jugadores, juegan muy bien al fútbol. Mientras tanto, el Corinthians, que llegó la tarde de lunes a Guayaquil, viene siendo el segundo mejor equipo de la fase de grupos, después del Fluminense. Pero es el único conjunto que no ha perdido, anotó 13 goles y recibió dos. Igual son cautelosos. Es un equipo muy aguerrido, marca muy fuerte, tiene una hinchada que los empuja siempre. Creo que es el equipo más difícil que nos tocó ahora. Los de Sao Paulo presentan dos defensas lesionados. No trajeron a Liexson en bajo nivel físico y al portero Julio César de bajo rendimiento. José Vicente Ponce, Ecoavisa.